Bueno, hemos salido del barco, hemos llegado con una hora de retraso y nos quedan 6 horas. 6 horas, hasta Madrid, un poco más de Madrid. Hasta Aranda del Duero. Yo me estoy tomando aquí un buen café para aguantarnos, 6 horas de conducir. ¿Me vas a ayudar a conducir? Claro. Sinceramente, son sonidos en tu cabeza, pero que no te aportan nada más. También quería hacerte otra pregunta. ¿Cómo visualizo este torneo? La idea es darlo todo. Y luego, a partir de ahí, si va bien o mal, lo que depende de mí es darlo todo. Bueno, de momento no te has quejado de nada de Oviedo, ¿no? Todo te gusta. ¿Te parece muy bonita? Es una ciudad cuidada. Muy cuidada, muy limpia, con la escuadra platino. Sí. La única queja que le he escuchado decir a Sara, en todo el viaje, es que la gente bebe mago. Por lo demás... ¡Mau no, por favor, no! No se bebe mago, que no. No se bebe mago. Es el único pecado de Oviedo, ¿no? De momento, todo lo demás... Oye, impresionante que no hay contenedores. No hay contenedores, es verdad. No hay contenedores como los entendemos... Estamos alucinando con eso. ...de cualquier otra ciudad, ¿no? De Ibiza. Son cubos. Claro, cada residencia tiene su cubo. Y la gente es civilizada y no los patea ni los tira, ¿no? Rodando por las calles... Eso en Ibiza no funcionaría. Ya te digo yo que no... Son cubos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Chase Amix! ¡Pues ya estamos en Ibiza! Ya estamos otra vez en casa con nuestros gatitos... ¿Estás contenta? Sí. Se supone que ya hemos analizado las partidas... Vamos a acelerar el vídeo con una valoración del torneo Venga, empieza tú Conclusión número 1 He aprendido que en el ajedrez es fundamental Integrar la parte mental Para poder manejar Todos estos procesos de pensamiento Que surgen a lo largo de una partida Como si no también es psicóloga Parece mentira, ¿no? Que sea psicóloga y que me haya dado cuenta de esto ahora Pero bueno Como esto ya nos lo empezamos a plantear antes Creo miedo, ¿no? Y estuvimos escuchando una serie de podcast Que os lo recomendamos Que se llaman Inteligencia Deportiva Pues en este torneo de Oviedo Por fin he podido disfrutar de la mayoría de las partidas Y eso pues me ha permitido ser más consciente De lo que me sucedía durante una partida Incluso poder aplicar estrategias Pues por ejemplo cuando me surgía un pensamiento negativo Me ponía a caminar por la sala, ¿no? De manera consciente En lugar de empezar a moverme de manera nerviosa Que era lo que hacía anteriormente Y no me ayudaba, evidentemente ¿Ya? ¿Listo? Ya he acabado Bueno, pues por mi parte Simplemente que Creo que a la hora de valorar un torneo Es importante diferenciar La parte de resultados Y la parte de mi juego, ¿no? El juego que has desplegado en el torneo Porque no siempre tienen por qué ser lo mismo Pasa alguna vez que he hecho un partidón tremendo Contra un jugador titulado Y he acabado palmando, ¿no? Mal resultado Buen juego Aunque te diría que en este torneo en concreto Creo que ha sido juego agridulce Y buenos resultados En cuanto a resultados Es muy importante ganar A los jugadores que tienen menos celo Creo que en estos torneos es súper importante Salir a ganar en esas partidas Y llevarte el punto entero Ya contra los demás celo Intentar puntuar, ¿no? Si ganas bien Pero también valen unas tablitas Contra los demás celo Y en los resultados, bien, ¿no? En ese apartado, bien Y en cambio en el juego Pues un poquito agridulce Porque he perdido un par de partidas En la apertura Eso da mucha rabia Eso que se te va la perola Y haces una mala Y de repente ya Ventaja decisiva, ¿no? Y estás toda la partida Con cara agriada, ¿no? Ahí jugando Diciendo la que lia la apertura Pero bueno Aspectos positivos Lo que has dicho tú, ¿no? Por primera vez Estamos empezando a gestionar Muy bien el tiempo Cuando ya llevas un par de horas jugando Y el tiempo se va agotando Es importante ir bien Y gestionar bien Meter presión al rival Y llegar a los finales Pudiendo pensar, ¿no? Con tiempo para calcular En mi pantalla Y eso creo que hemos hecho muy bien los dos Y hasta Aria Hasta otra Nos vemos en próximos torneos Yo creo que haremos un vídeo igual, ¿no? ¿Siempre? ¿Sí? ¡Gracias!